Soy yo, no eres tú, para allá ¿Te opinas que es mejor o peor? Déjame vivir mi vida Si yo soy lo que soy Si está bien para mí No hay por qué cambiar qué Déjame vivir mi vida Me hacen desafinados Tus consejos a mi oído Cámbiame la melodía No seas como un cocodrilo ¿Qué verás que aburrida? Son tus canciones de la vida ¿Por qué no cambias sintonía? Intónate más al día Tonto, déjame vivir mi vida Tonto, por favor No resistes en mi vida Yo soy yo Tú eres tú, para allá De pensar lo que yo tengo a ser Déjame vivir mi vida Si yo soy lo que soy Si está bien para mí No hay por qué Cambia qué Déjame vivir mi vida Me suenan desafinados Tus consejos a mi oído Tus consejos a mi oído Cámbiame la melodía No seas como un cocodrilo ¿Qué verás que aburrida? Son tus canciones de la vida ¿Por qué no cambias sintonía? Intónate más al día Tonto, déjame vivir mi vida Tonto, por favor No resistes en mi vida Tonto, por favor Déjame vivir mi vida Déjame vivir mi vida Tonto, por favor No resistes en mi vida Tonto, déjame vivir mi vida Tonto, por favor No resistes en mi vida En la arena de una playa gris Un pez descubrí Sus aletas muertes sin parar Me invito a nadar Caracolas, pulpos y tigres de mar Me presentarán Es un ser distinto No hay otro igual No hay otro igual Sé que es especial La vuelta al mundo daré Siguiendo A un extraño Me despelleo en medio del mar Saltando Montañas de sal Bañándome de valor Rompiendo Rompiendo El fuego del sol En el fondo La locura no es Hablar con un ser Hablar con un ser Las burbujas no me dejan ver Todo va al revés Una copa me invito a tomar De agua y de sal En las algas blancas Me quiero enredar Junto a ti olvidar La vuelta al mundo daré Siguiendo A un extraño Despelleo en medio del mar Saltando Montañas de sal Bañándome de valor Rompiendo El fuego del sol La vuelta al mundo daré Siguiendo Siguiendo A un extraño Despelleo en medio del mar Saltando Montañas de sal Bañándome de valor Rompiendo El fuego del sol Rompiendo Rompiendo Esas Rompiendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bajo el mar, tomando hielo y té. Tengo aquí, en mi cabeza ya, mi otro yo a punto de estallar. Mi radio y yo empezamos a cantar para calmar la desesperación. ¿Qué tal si tal vez pudiera ya estar bajo el mar, tomando hielo y té? Loco tú, loca yo, todos locos aquí están. Loco tú, loca yo, en este tráfico internal. Loco tú, loca yo, todos locos aquí están. Loco tú, loca yo, en este tráfico internal. Tengo aquí, acá y por allá. Rodeada estoy de latas en erupción. Mi radio y yo empezamos a cantar para calmar la desesperación. ¿Qué tal si tal vez pudiera ya estar bajo el mar, tomando hielo y té? Loco tú, loco tú, loca yo, todos locos aquí están. Loco tú, loca yo, en este tráfico internal. Loco tú, loca yo, todos locos aquí están. Loco tú, loca yo, en este tráfico internal. Loco tú, 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 lo Te contaré toda la verdad, promete que me olvidarás No me interrumpas con tu tierna comprensión, porque cortas mi hablar En tu mirada hay miedo de escuchar, algo que no es novedad Tan solo una vez me hubiera vivo y fiel, escucharías mi error Tanto que yo te pedí, y tú no luchabas por mí Tú me esperabas con fe, y yo estaba con él Yo no nací para ser como tú Hay quien da amor y recibe dolor Y me traté de aprender de ti, lo que no puedo sentir Mientras en él no se me ha nada que imitar, pero permita la tierra Tú no duermes por darme el mal, y yo se lo sé que hay Magia es el amor, te hipnotiza bien, une la sal con la miel Tanto que yo te pedí, y tú no luchabas por mí Tú me esperabas con fe, y yo estaba con él Yo no nací para ser como tú Hay quien da amor y recibe dolor Yo no nací para ser como tú Yo no nací para ser como tú Yo no nací para ser como tú Hoy te vi pasar, y me dejé llevar, por una emoción, te quiero, lo digo de corazón Recuerdo el lugar, en que te conocí, donde te prometí, una ilusión, me acuerdo, lo digo de corazón Siento que al fin, te vuelvo a encontrar, te amo sin pensar, que pueda terminar Encuentro en tu ser, mi amante del ayer, extraña sensación Te amo, lo digo de corazón Eterno es el amor, así escuchas ir Las almas que al partir, una unión, se encuentran, lo digo de corazón Siento que al fin, te vuelvo a encontrar, te amo sin pensar, que pueda terminar Encuentro en tu ser, mi amante del ayer, extraña sensación Te amo, lo digo de corazón Te amo, lo digo de corazón Te amo, lo digo de corazón Solo tú Tú, me puedes entender sin preguntar, eres mi otro par Solo tú, consigues arrancar mi soledad, apenas con mirar Es así, tú y yo Es así, tú y yo, una simple solución Sin hablar, sin mentir, solo siente mi vibrar Sin ocultar, sin ocultar, la verdad, sin máscara, es eterno No hay fuerza igual, que el amor, ni el fuego, ni el infierno Siempre ver, hacia adelante y juntos caminar, dejar la huella atrás Sentir, 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 que todo el mundo es nuestro Y tomar, el amor entre los dedos, es así Es así, tú y yo, una simple solución Sin hablar, sin mentir, solo siente mi vibrar Sin ocultar, la verdad, sin máscara, es eterno No hay fuerza igual, no hay fuerza igual, que el amor, ni el fuego, ni el invierno Sin ocultar, la verdad, sin máscara, es eterno No hay fuerza igual, que el amor, ni el fuego, ni el invierno La curva era muy cerrada, olvidas de trabajar Estabas medio cansado y te olvidaste de frenar Lo que estaba esperando, me tuve que conformar Con la foto del periódico, un accidente mortal Parece que desde entonces, empiezan a suceder Algunas cosas extrañas, que me van a enloquecer El sueño que tienes alas, que vienes hacia mí Los dos vamos volando por el cielo en que te vi Noche es mágico Noche es mágica cuando sueño contigo Nos dos vamos volando por el cielo en que te vi Y esta por la mañana, tratando de recordar Si eso fue solo un sueño Y si los sueños son verdad Noche es mágico El brillo de la persiana Y con mi curiosidad Tendiendo como una tonta Tendiendo como una tonta Me acerque hasta el ventanal Era una pluma de plata Era una pluma normal Era la pluma de un ángel Que cayó al desde ahi Que cayó al despegar Noche es mágica Cuando sueño contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Te borraré y me limpiaré Y algún día a ti te tocará Y ese día tú me buscarás Para enseñarte a borrar Tonta, cuántas veces fui Tonta, cuántas veces fui Ciega, me da miedo Cómodo así No lloraré por ti Te borraré de mí Oh sí No lloraré por ti Yo sé que al fin Gallaré No lloraré por ti Aquí estoy ¿Qué pasó? Aquí estoy Como ayer Recostada así Sobre mis lágrimas Aquí estoy No lloraré por ti 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 Ya no lloraré por ti Ya no lloraré por ti ¿Qué pienses que me corté No lloraré por ti No lloraré por ti Qué desilusión Desde mi ventana Te veo cuando pasas con la que tú crees que amas Desde mi ventana Recuerdo todavía cuando con mis labios Jugabas y te divertías Y yo te creía desde mi ventana Desde mi ventana Te veo cuando pasas con la que tú crees que amas Desde mi ventana Recuerdo todavía cuando con mis labios Jugabas y te divertías Y yo te creía desde mi ventana Desde mi ventana Desde mi ventana Desde mi ventana Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Con su pelo azul Y sus labios roce Así quiso vivir La reina que conocí Quince años tal vez Venía cuando empezó A volar sin avión A jugar al revés Fue una reina Fue una reina más Que quiso bailar A su propio compás Fue una reina más Que desafió a la sociedad Cada día A correr más allá Entre el bien y el mal Entre el bien y el mal Entre el bien y el mal Para ella era igual Una noche el amor Los dioses caer A sus dioses caer A los diez encontró Sola en la reina y el mal Fue una reina más Que quiso bailar A su propio compás Fue una reina más Que desafió a la sociedad Fue una reina más Que desafió a la sociedad A la sociedad Fue una reina más Fue una reina más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.